Ya vi los ojos al demonio, me pegué con él por el control de mis dominios Me dijo folla lo que puedas como diño, también me dijo no comprenden a los genios Se fue por donde vino, me quitó las alas, a lo que deba me gritaba mientras se marchaba Desde entonces, sangre y humo, vida de perros primo, carne de consumo Mezclando genes y con lágrimas negras pensando en ti, en ese día gris en el que nada me alegra Para que veas que soy humano, como tú aquí todos lloramos, mi féretro con ramos Por si no nos vemos, por si a alguno de los dos nos vamos Amor para mi yaya que se fueron este año, no me siento igual de niño La pena es que te mire, que no me mires, que te vayas al ver todos mis errores Nadie nos dijo que esto fuera de colores, le prometí el cielo y nos quedamos en las nubes Y yo perdido en tu paraíso de lunares, entre tus círculos, me he criado entre balones Soy ridículo, cuando creísteis superiores, era cuestión de tiempo, no, pues aquí nos tienes Yo me vas a matar hija puta, mía o de nadie Soy un loco, yo voy a mi aire, bebiendo cerveza fría Tía, yo te quería, ahora todo es una mierda, lo sabes Pianos tristes en mi dormitorio, cuántos de vosotros estaréis en mi velatorio Cuántos diréis a mi madre, era un buen chico, yo, no sufrió, se murió de odio Camarero, vuelve a calentarme este calchone, mi conflito interior me está tocando los cojones Les pido ayuda a mi psiquiatra, a mi psicólogo, atacan con química, mis ganas de estar muertos No tienen efecto, Dios, es mi último intento, me abrazaré a la fe, joder, yo a ti ya no te miento Comiendo carne, jalal, enchilaba, tengo un viaje pendiente a República Dominicana Solo falta plata, un par de llamadas y me hincharé a mulata mientras bebo mamá Juana Mientras escnifo de la buena, el puto Che Rubén te regalo penas Cuando diga la verdad y los demás no se lo crean Cuando el curro me marea, que le jodan si hoy no ficho Cuando el nicho es lo que queda, haciendo nada ya los hechos Cuando quieres a un colega y se te muere sin haberse lo dicho Más allá de la experiencia del momento, recordarlo cada día es lo que mata suavemente Con las dudas del presente y los errores del pasado Uré a cuidar a mi gente en el futuro, sin pensar lo malgastado Más allá de las antiguas quejas de mi vecindario La vida entera por Jaime, Lucas y Mario Los problemas con la gente de mi barrio Veréis como cambia todo, por cojones, todo por ovario No me llamen artista, soy un operario Eso que llaman clase media, aunque no llegue pa' una mierda mi salario Haciendo del dolor algo minoritario Gracias eternas a la madre que me parió Bajo un cielo nocturno disfruto mi soledad Soltando el humo mientras localizo Andrómeda Recuerdo que de chico soñaba ser astrónomo Este malestar monótono es por cada sueño que se va Por la naturaleza y por su variedad de formas Por los paisajes reflejando el pasar de las cosas Cuando odio donde vivo, aunque vivir me agrada Es como la que ama a los niños, pero fuma embarazada Cuando el corazón lo manda Responde de mis actos cuando sienta que igualda Con la sonrisa de una niña en Disneylandia Y la certeza de ser puta de haber nacido en Tailandia Soy Soprano Soy Rubén Yo pa' mi primo el Torri Pa' descansen primo Yo pa' mi primo el Torri Yo pa' mi primo el Torri Yo pa' mi primo el Torri Gracias por ver el video.